Si alguien quiere insultar a un presidente, sí puede insultarlo. Eso es la libertad también. Sí, puede insultar. A mí me insultaban. A mí llegaron a decirme que era mentira que mi marido estaba muerto adentro del cajón. Sí, lo dijeron. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. También vi en las movilizaciones a Plaza de Mayo que me mostraban colgada, ahorcada y ¿escuchaste que alguna vez se reprimiera alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora cuando alguien dice algo del presidente si no le gusta lo meten preso? No, si tengo que elegir una cosa de mi gobierno, te parecerá por ahí tonta o ideológica o lo que quieras, pero es la incorporación de miles de pibes a la política. Para mí es lo más importante que logré. Y yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento a José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me podés dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto?